¿Qué dice la ley? La ley lo que dice en definitiva es que cuando usted no cumple con su tarea, se le deben descontar las horas o el día. Y eso es una facultad que tienen los directores de los hospitales, harán las listas correspondientes. El ministro de Salud anticipó que ya dieron órdenes a los directores de hospitales para que se descuenten los días no trabajados a los que sostengan medidas de fuerza en el sector salud. Dicen que el acuerdo por el bono de fin de año los habilita a hacerlo. Lo que pido esencialmente es que haya sensatez y racionalidad. ¿Qué se trabaje? ¿Por qué se ha cumplido con la ley? Por el otro lado, vamos a discutir el salario, como se ha hecho siempre en los meses de enero y febrero. El acuerdo salarial del año 2013 concluye el primero de febrero del año 2014. Ahora la discusión salarial la abrió la provincia con la policía. Fue una circunstancia especial. Desde ese punto de vista, el gobierno vino trabajando y dialogando con los sindicatos de empleos públicos. La inmensa mayoría de los trabajadores del Estado hoy han aceptado estas condiciones. ¿Los descuentos? ¿A partir de qué día van a comenzar a realizarse? Desde el momento en que no se cumpla con lo estipulado... ¿A partir de la firma del acuerdo? Cuando se ha hecho el acuerdo. A partir de ahí, efectivamente, nosotros vamos a receptar después las definiciones de los directores de los hospitales y vamos a proceder en consecuencia.